... Oli Faldas es una plataforma de acceso abierto... ...que hemos desarrollado aquí en el IHS en la Mayora... ...en colaboración también con la Universidad de Jaén... ...y la Estación Experimental del Zaidín en Granada... ...en la que es posible acceder a la expresión génica... ...de los genes de olivos, o sea, ahí podemos consultar... ...una lista de genes que nos interesen... ...y podemos ver pues si estos genes se están expresando... ...en el fruto, en la hoja, en la raíz... ...o si se activan por ejemplo... ...cuando el olivo está expuesto a un hongo, a una enfermedad... ...o a condiciones por ejemplo de estrés, como puede ser el frío. El trabajo es puramente bioinformático para echarlo a andar... ...pero también hacen falta datos con lo que alimentarlos... ...entonces estos datos vienen de gente de laboratorio... ...y principalmente vienen de grupos de investigación de España... ...de la Universidad de Jaén y de la Estación Experimental del Zaidín... ...con la que hemos colaborado estrechamente para desarrollarlo... ...de hecho los primeros datos de expresión... ...que pusimos en la base de datos... ...fueron de la Estación Experimental del Zaidín... ...hace ya un montón de años... ...y ahora bueno pues aparte de todos esos datos... ...pues tenemos todos los que ha publicado el resto de la gente... ...y todos los que se publiquen en el futuro... ...esperamos incorporarlos también. ...180 muestras y ya uno de los árboles ha muerto. La utilidad de esta plataforma es sobre todo para otros científicos... ...que trabajen en Olivo y que ellos puedan consultar los genes... ...con los que ellos trabajan y saber en qué tejido... ...en qué condiciones experimentales se expresan... ...esto para un público en general, para que sepa la utilidad que tiene... ...es eso, es que tú puedes saber cada gen del genoma del Olivo... ...en qué condiciones experimentales se está expresando... ...puede ahorrar mucho tiempo porque cuando uno quiere hacer un diseño experimental... ...está intentando diseñar su experimento... ...tienes que elegir muchas veces con qué genes vas a trabajar... ...y entonces un primer paso es ver en esta plataforma... ...de la cantidad de genes que hay, cuáles son los genes que se expresan... ...en los tejidos y en las condiciones en las que tú estás trabajando... ...esto te puede reducir ya en gran parte el número de genes... ...con los que tienes que trabajar, los que tienes que analizar. ¿Siempre hay regiones en las que hay unos poquitos genes agrupados? Ahora la utilidad parece restringida a los científicos... ...que bueno, ese es el origen del proyecto... ...pero la idea que estamos desarrollando es que sea una herramienta... ...donde se integren otros usos que permitan que incluso los agricultores... ...puedan acceder para saber, pues incluso en el futuro... ...qué variedades podrían ser las adecuadas para el terreno... ...en función de si se les hariniza o está lloviendo poco... ...o es un terreno muy calcáreo... ...siempre y cuando tengamos datos de expresión... ...de experimentos de este tipo y estamos en ello. Ahora mismo la primera versión de Olifalda se está basada en... ...en set de datos de la variedad picual... ...que es la que más se cultiva en España... ...y con la que más trabajamos los investigadores españoles... ...pero es una plataforma flexible... ...en la que pretendemos incorporar muchas otras variedades... ...de hecho ya estamos trabajando con datos de muchas variedades... ...para estreses en salinidad, estreses en sequía... ...hoy ya se han secuenciado cuatro olivos, cuatro variedades de olivos... ...el Acebuche, el Arbequina, el Farga y el Picual... ...y además en Asia se han secuenciado otros dos tocones de olivos... ...que no es exactamente el mismo que el nuestro... ...pero es el que ellos utilizan para hacer los injertos... ...entonces también hemos visto que por ejemplo... ...la variación entre los genes de Picual y los genes de Acebuche... ...que es el olivo silvestre, es muy alta... ...mucho más alta que con el resto de las variedades... ...entonces merece la pena reunir en el mismo portal... ...pues información de las distintas variedades... ...lo que ocurre es que no tenemos datos de expresión de todas ellas... ...pero por ejemplo de Acebuche no hay en ningún lado prácticamente... ...pero de Arbequina sí... ...y de Farga estoy seguro que acabarán apareciendo posiblemente... ...así que esto es una de las ideas futuras... ...pues incluir otras variedades de olivo en el mismo portal... ...para que uno pueda investigar incluso los mismos genes... ...como se comportan entre las distintas variedades... ...en las mismas situaciones.